El mundo fue testigo de ataques de Estados Unidos con Francia e Inglaterra, lanzaron misiles a bases militares o objetivos militares en Siria. Siria es un tema complejo. Siria es una nación que se encuentra en una de las zonas estratégicas por la producción de petróleo, las zonas más estratégicas en ese sentido en el mundo y que ha sido motivo de enormes conflictos armados, de sufrimiento de su población, de constantes crisis desde hace más de 50 años. Justamente desde que la industria automotriz y el petróleo se convirtieron en el motor de las sociedades y el petróleo principal energético. Eso pareciera ser una maldición para esa zona del mundo. Siempre ha sido una zona conflictiva, es una zona de intercambio comercial importante y siempre ha habido grandes guerras, pero también ha habido grandes civilizaciones y momentos de desarrollo cultural impresionante. Ahorita pareciera que está muy lejos de eso. Siria es un espacio donde ha habido grandes culturas. Ahora es un espacio geográfico lleno de ciudades destruidas y de un sufrimiento de la población impresionante. Lo más lamentable del caso de Siria es que el mundo sabe esto quizás más que nunca. Hay información, imágenes devastadoras circulando en redes sociales principalmente, pero también en los medios tradicionales. Y no vemos una respuesta global al respecto. No vemos miles de personas, sobre todo en las sociedades, en las naciones más avanzadas, solicitando a sus gobiernos que se haga algo para detener una destrucción, una guerra civil tan terrible. Que además ya tiene la intervención directa de las grandes potencias y tristemente la historia del siglo XX ha demostrado que cuando eso pasa las guerras se prolongan más y se hacen más destructivas. Sin duda, la causa de esta circunstancia es la importancia geopolítica de Siria. Hay un elemento nuevo en ese espacio geográfico. Inglaterra, Francia, Rusia, la Unión Soviética posteriormente siempre controlaron esa zona. Pero Estados Unidos a partir de la década de los 90 se intermina de manera directa. Mucho más. Antes a través del Estado de Israel, pero ahora lo hace directamente a través de Irak y Afganistán. Y pareciera que de nuevo es un espacio de conflicto. De nuevo Estados Unidos quiere tener el control sobre esa zona que es tan estratégica para mantenerse como potencia. No existen aviones, no existen tanques de guerra, no existen submarinos que no se muevan sin el petróleo. Entonces, barcos son indispensables para mantener el dominio global. Yo creo que la humanidad ya está lista para trascender la necesidad imperialista por la solidaridad humana. Yo creo que cada día nos acercamos más a ese momento. Y yo creo que lo más pronto posible, las potencias, en este caso Estados Unidos de manera particular y también Rusia, deberían de tener estas prácticas antiguas del siglo pasado, de ser imperialistas y destructivos, y dominar a pesar del inmenso sufrimiento que ocasionan. Ya existen otros mecanismos para demostrar poder. Estados Unidos lo tiene. El comercio y la economía los convierte en la máxima potencia. Debería usarlo y ir a buscar vías diplomáticas y otras formas de presión y no alargar el dolor de millones de seres humanos de manera innecesaria. Gracias. Mi nombre es Samuel Cervera. Soy historiador y politólogo y estoy aquí en MXN en este canal. Gracias.